Repunte posinflación, siguen en el S&P 500 y el Nasdaq, el Dow Jones pierde, el dólar recae de golpe, pronóstico Corona Sueca y Noruega llegan a máximos por desviación del dólar, la baja del dólar que estábamos hablando justamente en estos días que iba a ocurrir, probablemente había llegado un techo y ahora baje, con lo cual se valoricen las otras monedas, los papeles y demás. Tormenta Nicole llega a Georgia y Las Carolinas tras sembrar la destrucción en Florida, quiebra Twitter también, Elon Musk advierte de bancarrota a empleados, se sumará a ola de despidos de empleados como hicieron en su momento Facebook y Apple, acciones europeas anotan su mejor semana en casi 8 meses y esta semana fue tremenda, lo podemos ver acá, el día de hoy están dentro de todo también verde las acciones en general, salvo el sector salud y que otra cosita, y algo de consumo y utilities, después el resto todo verdolaga. Banco Central Europeo no se compromete de antemano a volver a subir los tipos en 75 puntos básicos según DECOS. Acciones suben mientras esperanzas sobre las tasas de la FED hacen mella en el dólar, el dólar extiende su caída tras los datos de inflación, crisis energética le quita el brillo a las tiendas europeas, el oro registra su mejor semana en más de dos años por esperanzas de desaceleración de tasas, está redactado como la mierda. Nada más por acá, ok. En bancarrota se declara plataforma de cripto FTX, renuncia en Brankman Freight. Ok, dólar blue, 2.93, 167 el oficial promedio, 300 el MEP, 310 el contado con liqui, 2.96 el dólar cripto, 2.75 el solidario. Bueno, como dijimos acá, el día más verdecito que otra cosa, vamos a ver qué pasa con los ADRs. En cuanto a China, lo que tenemos es también un poquito de verde, en cuanto a Brasil también tenemos un poco de verde después de la caída de estos últimos días, y en Argentina también tenemos un poquito de verde, así que viva la pepa en este viernes para casi todo, igual era más verde ayer, salvo Brasil. Y después tenemos los índices S&P, otro día verde, otro día muy bueno, puede seguir en racha hacia arriba todavía un toque más, veremos qué pasará con estos máximos descendentes. El Nasdaq casi 2% arriba, buena racha, ruptura de resistencia, perfecto. Y el Dow Jones que ya estaba muy alto no sube tanto, de hecho creo que se pueden venir semanas que el Dow Jones se mantenga y que el Nasdaq suba más rápido, promediando, porque el Nasdaq estaba más abajo y el Dow Jones más arriba, ahora yo creo que va a promediar, mientras esto sube, mientras el Nasdaq sube, el Dow Jones que está alto se va a mantener o incluso corregir un poco. Bovespa Brasil 2.70 arriba, bien, bien, buen verde que se mantiene dentro de estos soportes, dentro de una lateralidad, aunque yo creo que igualmente va a seguir en baja, pero es una percepción nomás que tengo de cómo vienen en los últimos días y cómo viene esta ruptura de muy corto plazo, pero bueno, por ahora el verdecito de hoy salva la catástrofe. Merval en verde, bien, también tendencia lateral, sigue manteniéndose mucho mejor que Brasil, tenemos acá incluso un nuevo mínimo ascendente ya para marcar a partir de ahora, y HCI China 7% arriba, bastante bien este verde. Vamos a ver qué pasa con esta zona clave de máximos descendentes que puede ser un momento clave para China. Bueno, sí, en realidad mañana, va, mañana, acuérdense que esto ya cerró el mercado en China, vimos los ADR y los ADR marcan que estarían un poquito más en verde todavía y estaría con primera ruptura de estos máximos descendentes, porque esta vela que estamos viendo acá, del HCI en China, es los ADRs de ayer, que veíamos que estaban muy verdes. Así que, bien, seguramente le quede otro verdecito, que lo vamos a ver reflejado en la próxima rueda, en el próximo video. CCL, 308 CCLS. Bueno, se mantiene un poquito más arriba de los 303, 305 que venía normalmente, llegó a estar en 300, ahora está en 308, casi 310. Se va moviendo entre esos números, no creo igualmente que suba mucho más, no creo que pase los 315, por ejemplo. Pero bueno, es una percepción nomás que tengo, por eso marqué este canalecito que puede moverse en estos próximos meses, me animo a decir. HUD, 12% abajo, es lo que más cae. Ruptura de este soporte de corto plazo y le queda un 10% más abajo el otro soporte casi máximo. Y digo casi porque no sé si en la historia hubo otro más abajo, pero de los últimos meses es el soporte-soporte. 9% COEUR, rebotando y rompiendo mínimo ascendente. Como les digo, en mis papeles, en estos casos, si venís con una acción que viene subiendo, la venta y la toma de ganancia está recién acá, porque ahí sí puede cambiar la tendencia y caer y corregir. Si no, antes puede seguir subiendo y subiendo y subiendo, y todo lo que sea rojo puede ser retroceso, como en estos casos, bueno, ahora ya no, parecería más corrección que retroceso. Pero bueno, 9% abajo, tenemos acá una resistencia horizontal bastante firme, para tener en cuenta hacia futuro, así que, bueno, si supuestamente va a corregir y va a bajar un poco más, puede bajar un 20% prácticamente. Y Lockheed Martin, 5% hacia abajo. Ok, también hay una ruptura de mínimos ascendentes que estaban muy empinados igualmente. Que estaban por acá. Y bueno, ahora se rompen. No sé si hacerle caso, pero también rompe la medida de 20. Ahí sí se puede hacer un poco de caso a eso, y ahí también sería, en este caso, Lockheed Martin, corrección de esta tirada alcista. Pero se puede esperar un poco más, porque quién te dice que baje retrocediendo, simplemente hasta por acá, y después vuelva hasta la alcista. Entonces, acá es medio difícil adivinar si es retroceso para seguir subiendo, o es corrección y va a seguir bajando más. Hablando de retroceso, 5% bajó. Goldfield, después de toda la suba que tuvo la semana, que fue tremenda, baja un 5%. El Ilili, rompe la medida de 20. Minimos alcistas todavía creo que están salvados. Sí, por el momento, por muy poco, pero por el momento está todavía alcista El Ilili. Y 4% para Merck. Mínimos todavía creo que están salvados. Sí, todavía sería un retroceso. Y está alcista AstraZeneca. Bueno, en el sector salud vamos a encontrar muchas en rojo el día de hoy, como lo vimos acá en Finbis. Creo que todavía igual AstraZeneca está salvado el mínimo ascendente. Muy de pego también. Muy empinado también es. Medida de 200, medida de 20. Bueno, por ahora, por ahora, viene zafando. Pero tenemos este máximo de mediano plazo descendente que no me gusta. Fir Solar, 3.48, 3.5 prácticamente. Todavía sigue en tendencia del sistema igualmente. Johnson & Johnson, 3%. Acá creo que Sisa rompe un mínimo ascendente. Sí, claramente. Y rompe las medias móviles de 20 y de 200. O sea que es una corrección segura. Porque rompe no solo mínimo ascendente, sino que media de 20 y media de 200. Rompe todo. O sea que no hay nada que lo frene a esta baja. Y después, bueno, Bioseres 2%. No cambia nada. Pepsico 2%. Tampoco cambia nada. Y no mucho más. Ah, bueno. Harmony ahí justo quería marcar que retrocede 2%. Pero todavía sigue alcista. Y nos pasamos del lado verde, donde está lo más jugoso. Siderúrgica, 17%. ¡Epa! Interesante. Rompe resistencias y se pondría alcista. No sé si muy alcista o lateralcista, pero se pone alcista. Con lo cual está bastante, bastante bueno. Y podría llegar a subir hasta el próximo objetivo, que es esta resistencia de acá. Un 11%. Unity 16%. Bueno, tendencia bajista que se rompe. Esa es una buena señal. Y este último punto de resistencia de muy corto plazo también se rompe. No sé si es alcista confirmado, pero sube bastante. Y con dos velas verdes ayer y hoy muy buenas. Así que puede llegar a serlo. Aparte subiendo post-balance, justo en el momento donde empieza a subir todo. Los indicadores están muy bien. Alcistas. Yo creo que está bien. Yo creo que puede ser algo interesante. Unity. Que puede empezar a subir y a repuntar. Bitfarm 16%. A ver si cambia algo. ¿Todavía no? No, todavía no. Sigue en tendencia bajista. Coinbase 11%. ¿Cambia algo? No. Todavía en tendencia bajista. Le falta subir más. NIO 11%. Empezando a repuntar. Para todos los que me decían en estos vivos de Twitch que estuvimos haciendo esta semana que habían comprado NIO porque les gustaba. Bueno, ya empieza a repuntar. Que es lo malo que tiene. Que la tendencia es lateral bajista de mediano plazo. Lo bueno es que puede corregir muchísimo. De hecho, habíamos dicho que puede corregir y levantar un 80%. Ya hoy sube 11%. Puede quedarle todavía un 70% casi. Así que, bueno. NIO puede ser interesante debido a que estaba en esta zona de soporte y ahora puede despegar un 70% o 80% para arriba. Ya con que les despegue un 50% ya es un montón. Snowflake 11%. Todavía en tendencia bajista. Sí, todavía en tendencia bajista acá de corto plazo. Igual rompe la media de 20% hoy. Un dato no menor. Y rompe este soporte anterior que era resistencia. Un dato no menor también. 11% para Vale. Bastante bien. Mira vos. Vale. Repuntando y rompiendo resistencias. Y probablemente empiece otro recorrido del cista. A ver. Semanalmente. Está interesante semanalmente. Sí. ¿Cuánto podría subir? Si ese es el caso, que va a subir por varias semanas. Un 20 o 20 y alguito por ciento de esos máximos descendentes. No está mal. No es una cosa de locos, pero no está mal. 10%. Para que me vuelve a lo diario otra vez. Ahí está. 10% para UGP. Casi 10%. No es una cosa de locos. Está lateral. Tiene resistencias acá. Mínimos ascendentes. Eso es lo bueno. Pero tampoco me vuelve loco. Jumbia 9%. Todavía en tendencia bajista. Sí. Muy de pedo. Falta un poquito para que rompa la media de 20. Y las tendencias bajistas. 8% Shopify. Otro día de suba. Muy bien. Perfecto. Todavía el cista. Todavía no. Bueno. A ver. Todavía no porque no rompió esta resistencia lateral. Pero de corto plazo viene muy bien. Viene muy bien. Incluso creo que estaría haciendo onda 3 si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. Así que tendría que ir a onda 3 en estos próximos días. 9% Gerdau. Otra de la cilera que sube. Bien. Tiene una tendencia al ciste interesante. Está cerca de testear estos máximos descendentes de largo plazo. Veremos qué pasa en esa situación. Casi 9% arriba snap. Bien. Interesante. Recuperando snap. Acuérdense que está muy barata. Cayó mucho por los balances en su momento. Ahora está recuperando. Recuperará mucho más. Le dará la nafta para ir muy arriba. No lo sé. Si ese es el caso, sería tal vez la mejor acción en cuanto a porcentajes. Pero por el momento tenemos que tirar el próximo objetivo, que es esta resistencia, que es un 7%. Es lo único que podemos hacer. Y si lo llega a romper, el otro objetivo va a estar acá en el 30% más arriba. 8% para X. Bien. Rompe medida de 200. Igualmente todavía está en tendencia lateral. Roblox 8%. No cambia nada. Todavía en tendencia latro bajista. Credit Suisse. Todavía en tendencia bajista. No cambia nada. Ok. Perfecto. Zoom. 7%. Rompe resistencias. Buena señal para Zoom. Todavía le falta un poquito igual para romper esta tendencia bajista de largo plazo. 7% para Nike. Epa. Es mucho. Buena vela. Sí, sí, sí. Tenía para subir un 20%. Bueno, ya le queda para subir un 9%. Mirá, ya subió casi 10% en dos días. Va. Sí, mucho más de 10% en dos días porque arrancó de acá abajo. Entre ayer y hoy, Nike subió 15%. Y le queda subir un 10% hasta la resistencia. Bueno. Bien. Muy bien Nike en este repunte. Río que se pone alcista. Ayer me la pidieron para analizar en el video de Twitch. Habíamos visto que estaba todavía media lateral. Ahora ya con esta ruptura se pone alcista y está muy muy buena. Probablemente sigue subiendo porque no solo que rompió la resistencia, sino que rompe el medio de 200 y ya está. Venimos a decir que rompe estos máximos descendentes de largo plazo. Recontra bien río tinto. 6% de Airbnb no cambia mucho por ahora. Square 6%. Venía bien, me parece, Square. Y 6% más es una buena vela. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bastante bien. Puede subir todavía. Bueno, vamos a decir que puede llegar a rebotar después de un 4% para arriba. Puede llegar a rebotar. Pero después de ese rebote puede subir un 22, 23%. Airbnb 5%. Bien. Tendencia todavía igual bajista de largo plazo. Pero de corto está muy bien. Puede llegar a subir todavía un 8%. En promedio. Puede ser 6, puede ser 10. 5% de despegar. Todavía en tendencia lateral no cambia nada. Target Corp 6%. Ok. Rompe máximos descendentes. Con lo cual ya se pone... Deja de estar bajista. Se pone lateral. Puede ponerse alcista. Tal vez sí, porque tiene estos mínimos ascendentes por aquí. Y bueno. Veremos qué pasa con la media de 200 y con estas resistencias. Spotify 5%. Todavía en tendencia bajista. Pero hoy rompe la media de 20 y rompe este soporte anterior que era resistencia ahora. Ok. Algo más por acá. A ver. Triple Baser 5%. Todavía no cambia nada. Pero está repuntando bien. Globant 5%. Todavía no cambia nada. Pero está bien en estos últimos días. Repuntando bien. 4% Petrobras. Todavía en tendencia bajista. Veremos qué pasa a partir de este soporte que testió ayer. PayPal 4.64. Rompiendo máximos descendentes. Con lo cual. Bueno. Ya deja de ponerse bajista. Deja de ser bajista PayPal. Y a lo mejor quien te dice arranque a una racha alcista. Para eso debe romper la última resistencia de aquí. Emberar 4% hacia arriba. No cambia nada. Phillips que sigue en su rechazo alcista. Incluso en resistencias. Sí. Bueno. En realidad en resistencias acá. De esta tendencia de reemplazo alcista. Pero rompe esta resistencia horizontal. Con lo cual es una buena señal. Disney 4%. Recupera el soporte que había perdido hace poquito. Bien. Sería una buena señal. Hay que ver igualmente. No se confíen. Ya vimos el otro día. No me acuerdo bien qué gráfico. Pero era uno que era así. Y seguía igual bajando. Porque una vez que se rompen los soportes. Bueno. Ya se pierde ese nivel. Pero bueno. Por ahora recuperó. Como para intentar quedarse ahí. O subir incluso. Y Netflix 4%. Bien. Como dijimos. Puede estar en onda 5. Y puede llegar a subir 20% ayer. Habíamos dicho. Ahora le quedaría subir un 14.15. Bueno. 4% vista. Sigue en rechalcista. Y arriba de la media de 20. Y. ¿Qué otra cosa? Ando mucho más por acá. Me paso a las criptos. Para ver qué pasa el día de hoy. A ver. Las saco de vuelta. Otro día rojo. Otro día previsible. Bitcoin en 16.700. Bajando un 4%. En promedio las criptos. Y Bitcoin 4%. Bueno. A ver. Lo positivo es que parece. Que no va a haber un mínimo por estos días. Así que parece que este puede ser un buen piso. Para tener en cuenta futuro. Y que se mueva. Y haga un escalón por acá. Bitcoin en las criptos. Unas semanitas. Así que. Como lo han hecho acá por ejemplo. Así que puede ser. Un dato bueno. Esta baja de hoy. Que no fue tan abrupta. Pero vamos a ver cómo sigue el fin de semana. Igualmente el fin de semana. Capaz que sea tranquilo. Suelen ser tranquilos. Sin tantos volúmenes los fines de semana. Así que. Creo que se va a mantener en estos precios. Pero bueno. 16.000 Bitcoin. Precioso. Comparado con los 20.000 y pico. Que estaba hace unos días. Se puso de oferta Bitcoin. Y ni hablar las criptos. Y ni hablar por lo general Solana. ¿Dónde está Solana? Que había bajado mucho. ¿Cómo está ahora? ¿Rebotando? No. Está bajando. ¿Cuánto? 8%. Pero también queda arriba de los mínimos. Ok. 19 dólares en estos momentos. Nada que ver comparado con los 12.000 que tocó hace unos días. Ayer y antes de ayer. Bueno. Así es con las criptos. Que están estabilizándose y encontrando o tratando de encontrar piso. Yo quiero encontrarles un piso en estas caídas y estos últimos movimientos fuertes que tuvo. Bueno. Creo que no me olvidó nada. No. Abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Nos estaremos viendo en el próximo video. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Espero que les haya gustado el video. Déjenmelo saber en los comentarios. Abrazo grande. Que anden muy bien. Y. Bueno. Buena semana. Buena semana. Me gustó. Probablemente sea el inicio de un recorrido del cista de varios meses. Esperemos que así sea. Abrazo grande. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima.